Hola, les habla Gigantodon Altamirensis, y aquí vamos a seguir con este humor de mierda x de pero wey, empecemos. ¿Te gustan los dinosaurios? Que unís a la corriente de paleomemes. Me sirve. Espectacular nuevo descubrimiento de fósiles revela una impactante adaptación en T-Rex el rey de los dinosaurios tenía alas de 80 pies de ancho. Ahora con ver esto si existen los dinosaurios voladores y no, no son los pterosaurios sino esta cosa. El cráneo. ¿Cómo los aliens reconstruiría al animal? El animal. Mejor que la mierda de Fallen Kingdom. Ojalá tuviera su cuerpo. Mejor, cuando estás solo en casa y tu perro empieza a ladrar sin razón. Me recuerda a la mía que este jueves perseguía algo hacia afuera pero yo y mi hermano no vimos nada. Será algo paranormal. Oye, estás despierto. ¿Extinción del Cretácico Jurásico? ¿Mosasaurios? ¿Ictiosaurios en extinción? Amigo, acabo de ver un plateosaurio muerto, vamos. Creo que esto lo he visto antes. Oye, estás despierto. ¿Extinción del Cretácico Jurásico? ¿Crecemos hasta 15 metros? ¿Los rauzuquianos se están extinguiendo? Amigo acabo de ver un burbio molestes, vamos. ¿Coincidencia? ¡No lo creo! Pensabas que despertaste en un bosque prehistórico era la peor parte de tu día, pero pronto desearás apreciar más tu vista. Cualquiera le gustaría estar en el Mesozoico porque te gustan los dinosaurios y quieres verlos pero te chupa un huevo que esos animales te matarán. Los resultados del ADN muestran que Pachycephalosaurus es su padre. Bueno, aquí terminamos. El próximo sábado subiré la siguiente parte. Espero les haya gustado. Déjenme acá sus críticas constructivas para mejorar esta serie de vídeos. Denle like que si les gustó, suscríbanse si quieren no los voy a obligar, activen la campana de notificaciones así se enteren de un nuevo vídeo y nos vemos en el siguiente vídeo, chao.